El equipo está ganando. Lo dije desde la primera fecha, no lo quiero ya mañana. El equipo América tiene que hacer negociaciones. Desde que yo llegué, negociaciones conscientes, no apresuradas. No nos van a volver a encajar el colmillo. En este equipo se van a hacer contrataciones que se necesiten y que sean justas para el club. Después lo demás no nos vuelve loco traer a nadie por desesperación.